¡Sé parte de la movilización climática mundial más grande de la historia! Ven este domingo 21 de septiembre a las 2 de la tarde en el Auditorio Principal de la Universidad Vico para unir nuestras voces ante el cambio climático. ¡Anímate a participar! Habrá un taller creativo, sesión de fotos, un documental sobre el cambio climático, preguntas, premios y muchas sorpresas más. ¡Salvemos al planeta! ¡No destruyas a la tierra!